El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, ha señalado que la jueza que está instruyendo en la actualidad el caso de los ocho detenidos, seis de ellos ya en prisión por la muerte de dos agentes de la Guardia Civil al ser arrollados con una narcolancha en Barbate cambia de destino en dos semanas, con lo que el caso pasará a un nuevo juez que en cuanto se le permita se buscará otra plaza. Así lo ha afirmado Manuel Estrella en una entrevista en Canal Sur Televisión en la que ha asegurado que el juzgado de primera instancia en instrucción de Barbate es un destino maldito por el que ya han pasado tres o cuatro jueces en los últimos dos años. Como ha explicado la jueza que se ha hecho cargo de esta causa, bastante compleja, se va en dos semanas y aparecerá un chico joven recién salido de la escuela judicial con todas las ganas del mundo y con todo el interés. Se ha atrevido a aventurar que, a no mucho tardar, en cuanto se le permita buscará otra plaza. Los motivos que ha puesto para aventurar este futuro cambio es que esta plaza está lejos. No es atractiva profesionalmente porque hay demasiados interinos y porque se funciona mal. Añadiendo además que la existencia de este tipo de juzgados hoy en día no tiene sentido alguno. Ha aseverado que el sistema legislativo actual está bastante obsoleto y que la planta judicial tampoco es acorde a los tiempos que corren hoy en día, estando diseñada, ha dicho, para una España agrícola del siglo XIX. La existencia de partidos judiciales en pueblos donde los medios son ínfimos es un auténtico retraso, según sus palabras. En opinión de Estrella, se debería ir de una vez por todas hacia los tribunales de instancia y conseguir que este tipo de grandes operaciones se instruyen en juzgados grandes donde cuentan con especialización y personal. El índice de precios de consumo subió un 0,1% en enero respecto al mes anterior y elevó tres décimas su tasa interanual, hasta el 3,4%, impulsado por el repunte de los precios de la electricidad, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. El precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó en enero un 7,4% en teranual, una décima más que en diciembre, mientras que el grupo de vivienda disparó 7,4 puntos su tasa anual, hasta el 1,5%, por la subida de los precios de la electricidad, en contraste con la bajada que experimentaron en enero de 2023. Por contra, el transporte recortó su tasa interanual 4 puntos, como consecuencia del abaratamiento de los carburantes para vehículos personales, mientras que el grupo de comunicaciones situó su tasa interanual en el 0,5%, lo que supone 2,6 puntos menos que en diciembre, debido a que la subida de los precios de los servicios de telefonía fue menor en enero de este año que en 2023. El de enero es el primer dato que ofrece el Instituto Nacional de Estadística con la actualización de las nuevas ponderaciones de las rúbricas que componen el índice. En la nueva estructura, los grupos que ganan más peso son ocio y cultura, hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones, y los que más pierden son vivienda, homenaje y alimentos. Con el avance del IPC interanual en el arranque del año, la inflación vuelve a registrar ascensos tras dos meses consecutivos de caídas, y se sitúa en su nivel más alto desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó el 3,5%. Les informamos de un robo que ha tenido lugar en la ciudad. En concreto, ha tenido lugar en la gasolinera Shell, ubicada en la avenida del Mueble. Según ha podido conocer Ocho Televisión, el suceso tuvo lugar en la noche del pasado martes, cuando un hombre entró a la gasolinera provisto de arma blanca y le dijo a la trabajadora que le diera todo el dinero que tuviera en la caja. No ha habido que lamentar daños humanos ni materiales. Al lugar de los hechos, acudieron los agentes de la Guardia Civil, que investigan la autoría del robo. La empresa ha facilitado imágenes procedentes de las cámaras de seguridad de la gasolinera para el esclarecimiento de los hechos. El Grupo Municipal Socialista llevará al pleno ordinario del mes de febrero una moción a través de la cual insta a la Junta a reconocer el trato injusto en materia de inversiones con la provincia de Cádiz a través del Decreto Ley 2 barra 2024 de 29 de enero, en el que se aprueban medidas adicionales para paliar los efectos producidos por la situación de sequía a los usuarios de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, así como para invertir en desaladoras portátiles o sistemas alternativos técnicamente justificados para garantizar el abastecimiento a la ciudad de Chiclana. Tras un año hidrológico 2022-23 muy seco que acentúa la situación de sequía meteorológica que viene arrastrándose desde finales de 2018, los primeros meses del año hidrológico 23-24 no han supuesto un cambio en esa tendencia de aportaciones a pesar de las últimas lluvias de esta semana. Esto se traduce en que la demarcación hidrográfica del Guadalete Barbate, origen principal de los recursos para el abastecimiento humano de la zona gaditana y riegos de la parte occidental de la provincia, se encuentra al 16% de su capacidad. Que el pasado pleno de septiembre, ya desde el Grupo Municipal Socialista, llevamos una propuesta plena, en este caso era relativa al apoyo económico a entidades locales para los gastos extraordinarios por problemas de carencia de agua. Estamos hablando de septiembre del año pasado, ya llevamos esta propuesta porque legislativamente la Junta de Andalucía ni siquiera modifica el reglamento del ciclo del agua, no crea el observatorio del agua, hablamos de legislación y también de falta de inversión hacia los ayuntamientos, de lo que es su competencia. Estamos hablando de subvenciones, de planes de obras de emergencia, de plan de apoyo económico a los municipios, de declaración de obras de interés, de cumplimiento del convenio de ciclo del agua que tienen con el municipio, me centro en el municipio de Chiclana. Por eso digo, esa falta de gestión, además, es lo que poníamos de manifiesto, como digo, en el pleno de septiembre. Pero es que el día 1 de febrero, justo el mismo día en que se publica este decreto del que he hecho mención, el alcalde, José María Román, dirige una carta al consejero para pedirle la dotación de desaladoras portátiles, al igual que se había hecho, perdón, con la costa de Almería y Málaga. Antes dije vuelva, creo, pues costa de Almería y Málaga. Son las que aparecen en el decreto. Eso, como digo, fue el 1 de febrero y también se dio una rueda de prensa, con posterioridad, el 6 de febrero, al ver que Chiclana, que la provincia de Cádiz no había sido incluida en este decreto, pues se dio una rueda de prensa, en este caso por parte del alcalde y del delegado de Medio Ambiente, mi compañero Roberto Palmero, en el que se pedía la desaladora portátil, que anteriormente se había mencionado en una carta remitida al consejero, se pedía poner en carga pozos que tenemos ya ejecutados, pero que tenemos que pedir los pertinentes permisos a la Junta de Andalucía. En esa rueda de prensa se decía que se iba a remitir una carta, así se ha hecho por parte del delegado de Medio Ambiente, para poner en funcionamiento estos cuatro pozos que ya están ejecutados, para pedir un justo caudal, porque antes del decreto se incluían los cinco años anteriores para dotarnos de ese caudal y, claro, incluía la pandemia, por tanto eran caudales inferiores y lo que estamos reclamando es que sean los tres y no los cinco años anteriores, como dice el decreto, porque, claro, en pandemia no había un nuevo, no hubo tanto consumo de agua como después en los posteriores años y, por otro lado, nuevos sondeos. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Chiclana, hemos hecho la tarea, se ha hecho la tarea y lo que reclamamos desde el grupo municipal es que la Junta de Andalucía también la haga. Finalmente, Ana González ha recordado que solo el turismo de verano en Chiclana tiene un impacto económico de más de 1.600 millones de euros, según un estudio de diputación, una cifra que ronda las dos terceras partes del PIB local, por lo que no tener hoy respuestas por parte de la Junta con alternativas de agua a través de las saladuras, como sí hace en Málaga, es una información muy negativa para las operadoras turísticas y para los visitantes que están ahora planificando sus viajes de verano, que van a causar efectos que pueden ser desastrosos para la economía y el empleo en la ciudad. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado los nuevos vestuarios del campo de fútbol Fernando Quiñones con motivo de la finalización de las obras. Una visita en la que ha estado acompañado por la delegada de Mantenimiento Urbano, María Ángeles Martínez, y el delegado de Deportes, José Alberto Cruz. A pesar de tener unas magníficas y grandes instalaciones deportivas, pues hemos tenido que actuar aquí, en el campo de fútbol de Fernando Quiñones, para hacer unos nuevos vestuarios de hombre y mujer, árbitro, despacho y demás, y que este módulo que se ha hecho además con una parte también importante para el empleo, porque esto se ha hecho por el Profea, para el empleo agrario, y por tanto ha permitido a personas tener unos días de empleo, a acceder después a las ayudas, en definitiva, se han cumplido dos objetivos. Y bueno, el delegado de Deportes tiene una tarea gorda, porque tiene por delante un reto de, se está preparando ahora mismo, se está redactando el proyecto de la piscina cubierta, se está preparando un proyecto de un nuevo campo de fútbol, otro nuevo, y en este caso siempre tenemos que acordarnos y ayudarnos de la delegación de mantenimiento urbano que dirige María Ángeles, que el equipo suyo, el equipo técnico, es el que al final ha hecho posible todo esto. En fin, vamos a seguir con nuevas instalaciones deportivas, también con una inversión prevista que hay para el circuito de motocross, también estamos hablando, preparando para la pista de atletismo, unas cosas que se nos han solicitado, y estamos también para concluir una adecuación última en el campo de fútbol 7 de La Loma del Puerco. Vamos a seguir creciendo, porque afortunadamente ese problema en Chilanda es un problema bonito, que es que cada vez tenemos más instalaciones deportivas, pero cada vez tenemos también más deportistas, y bueno, precisamente el domingo con una prueba muy importante, que es el cross urbano, que va a ser precioso porque además termina en la mitad de Santana. Pues se ha hecho en dos fases, creo que fueron en principio con el Profea, con el empleo estable, pero que después también tiene una parte importante de recursos propios para poderlo acabar. Es unos vestuarios que eran muy demandados aquí por los vecinos y que se ha trabajado también pues de la mano con ellos, con la asociación de vecinos Fernando Quiñones, que la verdad hace una grandísima labor en la barriada y en el barrio y siempre está y hay que agradecerle, pues como siempre digo, a los vecinos, a estas asociaciones, a estos colectivos, pues que estén pendientes de sus vecinos y de sus necesidades. Y fruto de ello, pues uno es este vestuario que estamos aquí hoy, pues visitando y mirando. Es muy importante que sepamos que tenemos que actuar en muchas barriadas. Chiclana es muy extensa, muy grande, también deportivamente hablando. Y es por eso que fijaros que los ejemplos que ha puesto el alcalde ahora mismo de diferentes zonas deportivas es muy importante. Ahora que hablamos mucho del Costa de Santipetri, pero fijaros que estamos aquí también en el Fernando Quiñones. Estamos teniendo actuaciones en diferentes campos con los focos de iluminación que también en este campo se pusieron. En Isabel la Católica hace poco también se repararon los que estaban. Y en definitiva intentamos siempre atender la demanda de los clubes y escuelas que no paran de crecer. Es cierto que bendito problema que no paren de crecer los niños y niñas que juegan haciendo deporte, que aprenden haciendo deporte. Y bendito problema porque eso siempre nos va a exigir al ayuntamiento que intentamos, como estáis viendo, pues en ese trabajo en equipo de todas las delegaciones, mejora las instalaciones deportivas. Así que disfruten mucho no solamente los clubes y escuelas que actualmente hacen uso de estas instalaciones, sino todos esos nuevos niños y niñas que van a descubrir que en su zona mejoran esas instalaciones deportivas para que puedan practicarlo. Estas obras se han realizado en dos fases. La primera fue con cargo a las subvenciones del Plan de Fomento del Empleo Agrario 2021, otorgadas por el Gobierno de España a través de Diputación. Estos primeros trabajos contemplaban la construcción de la losa de hormigón, de la estructura y de la cubierta. La segunda fase se ha realizado con recursos propios del Ayuntamiento. Esta actuación contemplaba la construcción de los nuevos vestuarios, un almacén, dos despachos, dos cuartos para instalaciones y un vestuario para árbitros. Además, la superficie construida total es de 100 metros cuadrados y la superficie útil es de 82,26 metros cuadrados. La patronal de la hostelería en la provincia de Cádiz, Aureca, ha estimado una ocupación en los hoteles de Cádiz Capital del 70% durante este segundo fin de semana del carnaval en la calle, del viernes 16 al sábado 17 de febrero, en torno a 14 puntos porcentuales menos que los datos reales del mismo periodo de 2023, cuando hubo un 84% de ocupación. A este respecto, el presidente de Aureca Cádiz, Antonio de María, ha comentado que espera que en este segundo fin de semana la ciudad reciba a esos visitantes que no hayan venido en la primera por la lluvia, que ha fío las actividades carnavaleras a la capital, ya que la previsión meteorológica apunta a días sin precipitaciones desde el viernes. En concreto, la ciudad de Cádiz contará con una ocupación en sus hoteles del 68,98% el viernes y del 72,48% el sábado, datos estimados que están muy por debajo de los obtenidos en 2023, cuando se llegó a tener un 91,04% de camas ocupadas el segundo viernes de carnaval. No obstante, el presidente de Aureca ha matizado que estas cifras pueden aumentar al final con las reservas de última hora. El escritor Manuel Domínguez ha obtenido el premio Tiflos de Literatura, que convoca a la ONCE en la categoría de autores con discapacidad visual de novela con su obra Reales de A8. En su libro reivindica el papel histórico de San Fernando, su ciudad natal, y de Chiclana, donde trabaja como vendedor de la ONCE, frente al protagonismo absoluto de Cádiz en la España de la Guerra de la Independencia. Retales de A8 arranca dos o tres días después de que el duque de Alburquerque entrara en 1810 por el puente Zuazo que da acceso a San Fernando, con lo que quedaba entonces del ejército de Extremadura. A partir de ese momento, el autor desencadena toda una serie de peripecias de su protagonista, Mateo Nogueira, un buscavidas que se mueve por toda la provincia de Cádiz, evitándose reclutado por las milicias para enfrentarse a los franceses. También centra su foco en una vecina de Chiclana donde, como ha contado, quedaron mujeres inválidos y niños con la orden de tener las puertas abiertas para que las tropas francesas pudieran alojarse en sus casas. Es por eso que Manuel Domínguez se adentra en un relato cargado de anécdotas y personajes reales, de historias que ha querido desvelar después de ocho meses de un trabajo de documentación de laboratorio que ha sido revisado por historiadores gaditanos. Manuel Domínguez ganó el primer concurso de relatos de ciencia ficción de Arcos y el primer premio de relatos cortos de la ONCE en Andalucía en los años 2002, 2004, 2006 y 2008. Además de otros galardones, obtuvo en 2017 el primer premio de relatos Asociación Cultural Salinas de Chiclana y el premio Tiflos de Cuento por su obra Se buscan lectores en buen estado. Ha señalado que este premio de literatura de la ONCE es importantísimo para él, ya que esta novela le ha enriquecido como persona y como escritor. La verdad es que he muy entusiasmado porque realmente a mí lo que me estimula es participar en concursos literarios y he tenido la fortuna de ganar bastantes, podría decir casi más de 30 premios o algo más, pero este concretamente sí que me ha resultado especialmente estimulante por el tipo de trabajo que he tenido que realizar. Es una novela histórica, de ahí el título, los Reales de Ocho, que era la moneda que se manejaba en España en 1800 y entonces al ser una novela histórica y está ambientada en la Guerra de la Independencia, justamente unos días después de que el duque de Alburquerque atravesara el puente Suazo con lo que quedaba del ejército de Extremadura y unos días antes de que los franceses entraran en Chiclana. Entonces, ese momento histórico y un poco en la documentación, recrear cómo vivía esa sociedad entonces, esos vecinos de San Fernando, esos vecinos de Chiclana, pues la verdad es que ha resultado muy estimulante y que encima un jurado imparcial, que no es ni de Cádiz, te diga, oye, este trabajo merece la pena leerlo y vamos a premiarlo, pues la verdad es que es un espaldarazo literario bastante importante. Los embalses de la provincia de Cádiz han aumentado su capacidad en casi 33 hectómetros cúbicos en la última semana tras las lluvias caídas con la borrasca Carlota. En estos momentos su capacidad actual está al 17%, un 2% más que hace una semana. No obstante, sigue casi a la mitad de capacidad que presentaba el año pasado, cuando llegaba al 31%. Actualmente cuenta con 310 hectómetros cúbicos de agua embalsada sobre una capacidad total de 1.821 hectómetros cúbicos sobre los 277 que presentaba hace una semana y los 575 de hace un año, según los datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. El embalse de Guadalcacín con una capacidad total de 800 hectómetros cúbicos de agua es el mayor de la provincia y actualmente se encuentra al 16% con 129 hectómetros cúbicos de agua total. Los siguientes con más capacidad de acumular agua sobrepasa ya el 10% de su capacidad, una cantidad a la que la mayoría no llegaban hace dos semanas. Así, el embalse de Barbate con una capacidad total de 228 hectómetros cúbicos de agua está con un 11%, lo que supone un 25 hectómetros cúbicos más sobre el total, mientras que el de Zara y el Gastor cuenta con una capacidad de 222 hectómetros cúbicos de agua y está al 6% con 14 hectómetros cúbicos de agua. El de Bornos, que es el cuarto con capacidad para embalsar más de 200 hectómetros cúbicos, se encuentra al 12,21% con un total de 24 hectómetros cúbicos actualmente, siendo uno de los que ha incrementado su capacidad en las últimas lluvias. En cuanto a la zona del campo de Gibraltar, el embalse del Guadarranque se encuentra actualmente al 30% con 25 hectómetros cúbicos de agua embalsada, mientras que el embalse del Charco Redondo se encuentra al 19% con 15 hectómetros cúbicos de agua. La Mesa del Congreso de los Diputados tiene previsto reunirse el mes que viene en Cádiz para conmemorar los 212 años de la Constitución Liberal aprobada el 19 de marzo de 1812 y que es conocida como la PEPA. La iniciativa partió de la vicepresidenta tercera de la Cámara, la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil, y fue aprobada con el beneplácito del resto de los miembros del órgano del Gobierno de la institución. Según han avanzado fuentes parlamentarias, se va a solicitar permiso para que la cita se pueda organizar en el propio oratorio de San Felipe Neri, que fue sede de las Cortes Generales durante la invasión napoleónica y el lugar donde se redactó la Constitución de 1812. Aunque no se ha fijado todavía la fecha exacta, la idea es que la Mesa se reúna en la capital gatitana en torno al 19 de marzo. Para este día hay fijada sesión plenaria en el Congreso, con lo que la cita podría convocarse para el lunes, día 18. El alcalde de Chiclana, José María Román, asistió en la tarde de ayer a la inauguración del nuevo gimnasio Body Gym by Mila, regentado por Mili y Ana, en la calle Volga, próximo al Parque de Santa Ana. Mili y Ana son las propietarias de este Body Gym, que está en la calle Volga número 6, vamos, una pared Agustín Blasque detrás del Parque de Santa Ana, un sitio aquí muy cerca de la estación del T, del Parque de Santa Ana, del Cerro de Santa Ana. Y ellas son dos amigas que llevan ya mucho tiempo de experiencia, muchos años. Este es Ignacio, estuvo operando mucho tiempo, ella se marchó para Madrid y tal, ha vuelto y ha vuelto pues a un sitio que le fue bien, que le ayudó y que ahora ellas dos en un gimnasio que parece pequeño por fuera pero que tiene 300 metros cuadrados, con máquinas de todo tipo incluido, una que yo no conocía que son las escaleras automáticas y una cinta que en vez de ser una cinta horizontal o inclinada es curva y que para quema mucha más calorías, un 30% más de calorías gracias al mecanismo que tiene al sistema de movimiento, además de tantas y tantos otros aparatos que hay pero en definitiva pues ellas desde la experiencia de muchos años pues hacen un gimnasio también yo creo que a la carta, porque aquí se nota que al final esto es una gran familia de muchos amigos y amigas que vienen al gimnasio, precisamente porque además de modelar el cuerpo y de mantener el fisio bien pues además de eso pues van a echar un buen rato porque la alegría de las caras se nota que es un gimnasio de muchísima amistad. La diferencia que tenemos, todos los que hay en nuestra ciudad son grandes profesionales, lo que pasa que yo si me puedo destacar algo en nuestras instalaciones que siempre he intentado innovar algo, hace 21 años abrí por primera vez, traje a Chiclana la modalidad de spinning, que no lo había, fue un bombazo total y como fue tan bien pues hemos intentado, Ana le propuse el que hiciéramos una fusión de circuito funcional y con máquina de fitness con carga. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que todo el mundo se sienta bien. Todo el mundo dice, ay no, yo voy para estar un poquito más ligero, no, y para estar físicamente bien que tenemos una playa preciosa y hay que lucir cuerpo. Entonces, se lo propuse, en un principio iba a venir como monitora y le dije, no, yo no busco monitora, yo busco socios de aventura. Y bueno, aquí estamos, que vamos a ofrecer un circuito funcional, que intervalo va a ver máquinas de carga, con lo cual va a ser mucho más rápida los resultados en cada cuerpo. Aparte, vamos a ayudar a toda persona que quiera a apoyarlo en lo que es un sistema de nutrición totalmente novedoso. Estamos muy, muy ilusionadas porque sé que vamos a ayudar a mucha gente, sobre todo de esta zona, con una cosa muy novedosa, sobre todo con las ganas nuestras, van a tener unos resultados espectaculares y rápidos, sobre todo, se van a sentir súper bien, porque además esto va a ser también un club muy social, y con nuestros planes nuevos, nuestros programas nuevos de nutrición, de alimentación correcta, el asesoramiento, que eso sí, seguro que va a dar mucho de qué hablar, el asesoramiento, pues los resultados van a hablar por sí solos. Este establecimiento cuenta con unas instalaciones de 300 metros cuadrados y con todo tipo de máquinas. La piel, el turismo y la cultura. Esas son las tres premisas básicas que afronta el pueblo de Ubrique para la celebración de la Feria de la Piel, que se va a celebrar en la localidad serrana del 21 al 24 de marzo. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas y José Antonio Bautista, teniente de alcalde, han dado a conocer más detalles de la feria que pretende mostrar y compartir todas las bondades de Ubrique y sus habitantes. Un evento que se va a desarrollar en el casco histórico de la localidad, con talleres, conferencias, exposiciones, stands y tiendas itinerantes, además de food trucks, proyecciones y actuaciones. Un espacio creado para el visitante con la intención de mostrar la artesanía sostenible y la cultura de Ubrique. El valorar que animales protegidos en este pueblo nunca sean fabricados productos de primera clase para la fabricación de estos productos y hay que decir que lo que utilizamos son pieles de animales que se dedican o están destinados a otro tipo de comercio. En este caso, por ejemplo, la gastronomía. Hay que decir que utilizamos esas pieles, las cuales se han hecho también y una de las cosas importantes de esta feria de la sostenibilidad. Una de las cosas importantes que hay que destacar es apostar por el turismo. Queremos llevar el turismo a nuestro casco histórico, casco histórico tan importante y tan bonito a la hora de ofrecerle a las turistas de Ubrique, además de compaginarlo con la piel, el motor de Ubrique, más que la piel, la cultura que tenemos nosotros aquí en Ubrique de cambiar o hacer de un trozo de piel un borso o una cartera o un artículo de primera marca y un poco eso es lo que quiere englobar lo que es bajo la piel. El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta iniciativa que recoge el testigo de Leather Connection, un evento similar que se realizó años atrás pero a menor escala. Ya en la pasada edición de la Feria Internacional del Turismo se dieron a conocer los patrocinadores, los puntos de interés y la ambición del equipo de gobierno por convertir esta feria en un evento de alcance internacional. La primera edición está enfocada a público general que podrá adquirir artículos de marroquinería bajo coste y a profesionales con la llegada de los miembros del Leather Cluster de Barcelona, un referente en la industria de la curtición de pieles. Chiclana vivirá su fin de semana grande de carnaval desde mañana, continuando así con una programación y unas actividades que dieron comienzo la semana pasada. Este segundo fin de semana comenzará mañana viernes a las 13.30 horas con la recepción oficial a la delegación de la ciudad de Astillero en el Ayuntamiento, para continuar a las cuatro y media de la tarde con la 26ª edición del Pasa Calles Infantil, en el que participarán la Sampa de los Centros Educativos de Chiclana y que recorrerá las principales calles del centro de la ciudad, iniciando su recorrido en la caseta municipal y finalizando en la Alameda del Río, donde tendrá lugar una fiesta infantil a las siete y media de la tarde. Y a partir de las 20.30 horas será el gran carrusel de coros por las calles del centro, con la presencia del baúl de la piquer, el gremio, la fiesta de los locos y la chunga perfecta, que partirá de la calle La Vega y recorrerá Padre Caro, la plaza, Mendaro, Plaza de Jesús Nazareno y Constitución. La jornada del viernes finalizará a las 21.30 horas con la fiesta de carnaval en la carpa de la Alameda del Río, donde actuará el grupo a fuego lento y DJ Álvaro Narváez. La jornada del sábado comenzará a las 13 horas con las actuaciones de la Chirigota de los Molinas, Los Chavolis, y la Chirigota la Callejera Invisible, dirigida por Antonia Molina en la carpa de la Alameda del Río, que también acogerá la Butifarrá, organizada por la Asociación Carnavalesca Chica. Además, a las 17 horas dará comienzo uno de los eventos más importantes del Carnaval de Chiclana, la gran cabalgata del humor que recorrerá buena parte del centro de la ciudad con salida en la avenida Juan Carlos I, en Huerta del Rosario y finalización en la calle San José, tras recorrer la carretera de Medina, Ancha, Plaza de Andalucía, Puente de los Remedios, Plaza de España, Alameda del Río, La Plaza, Mendaro, Retortillo, Jesús Nazareno y Larga. Indicar que, al igual que en Navidad, también se habilitará una zona en la calle La Plaza para personas con movilidad reducida. A las 19.30 horas, la carpa de la Alameda del Río acogerá la entrega de reconocimientos de la cabalgata del humor y certamen de coplas en la carpa, para continuar con la actuación de la comparsa Los Colgaos, y finalmente la fiesta del carnaval con el grupo Sin Llaves y DJ Pablo Moreno a las 22 horas. Finalmente, el domingo, el público podrá disfrutar de las actuaciones de la comparsa Las Herederas, el cuarteto, punk y circo, la lucha continúa y la comparsa El Joyero. Asimismo, en este enclave se llevarán a cabo numerosos eventos gastronómicos, entre ellos la Gran Jamoná de la Hermandad de Afligidos, la Chistorra de la Hermandad de Medinaceli y la degustación de Montaitos. Además, se desarrollará el Pesoete de Alas en la Casa del Pueblo, la tortilla de camarones de la Asociación Virgen del Carmen del Trovador y la choriza popular en la peña madridista chiclanera. La última jornada del Carnaval 2024 finalizará a las 18 horas en el anfiteatro de la Alameda del Río, con un encuentro carnavalesco de agrupaciones callejeras de la ciudad y la quema de la bruja Piti a las 7 de la tarde, junto al anfiteatro. Además, añadir que el viernes 23 a las 20 horas se va a desarrollar el espectáculo musical El Bar Nuestro de Cada Día en el Teatro Moderno. La 42ª Carrera Urbana a Ciudad de Chiclana se celebrará el próximo domingo desde las 9 y media de la mañana. Se trata de la primera prueba puntuable para el circuito local de carreras populares del presente año y, como ya sucediera el año pasado, la meta para las categorías de mayores estará ubicada en la Ermita Santa Ana, incluyendo así la subida a este cerro. Hasta el momento son más de 600 las personas inscritas. Los que desean participar aún pueden cursar su inscripción en la página web gesconchip.es, teniendo un coste de 8 euros para los adultos y uno para los menores hasta las 14 horas de mañana viernes, siendo de 10 euros y de 2, respectivamente, hasta las 14 horas del sábado, momento en el que se cerrará esta inscripción. Los participantes en categoría absoluta deberán dar tres vueltas a un circuito de algo más de 2,5 kilómetros, por lo que la carrera constará de casi 7,8 kilómetros. El recorrido arrancará en la calle Agustín Blázquez y continuará por la carretera de La Barrosa, Doctor Pedro Vélez, Jesús Nazareno, Constitución, Calle La Vega, La Fuente, Huerta Chica, Plaza Mayor, Santo Cristo, Calle Bailén y Ormaza, para llegar nuevamente a Agustín Blázquez. En lo que las categorías de menores se refiere, comenzarán con la distancia adaptada a las 10.45 horas, debiendo recorrer 400 metros. Además, los sub-14 está previsto que corran a las 11 de la mañana sobre un trazado de 1.340 metros y, a partir de ahí, las distancias irán disminuyendo en función de la edad. Según ha explicado la edil de deportes José Alberto Cruz, este recorrido hace que haya un dispositivo de tráfico especial para la jornada del domingo, ya que la calle Agustín Blázquez se cerrará el tráfico, por lo que se recomienda a los vecinos que utilicen Calle Galeón como itinerario. Además, se colocará cartelería de prohibido estacionar en las siguientes por las que transcurra la carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.